Dios, Dios, yo soy un cura y usted es un cura también. No cierras tus ojos y levantas tus manos. Que ser un líder, que hace ser un siervo, que hace ser una bendición, que alcance, que alcance en mis manos, que alcance en mi voz. Que alcance en mi voz, que alcance en mi voz. Eres mi razón, siempre en mis voces, mi necesidad. Saben que sus líos en mi razón. Es tu presencia, es tu presencia, tu corazón. Quiero ser libre, que alcance en mi voz. 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 En tu sentencia, tu corazón Quiero ser mi fe, en tu corazón Quiero ser mi fe, en tu corazón Quiero ser mi fe, en tu corazón Adelada, carnaval, en tu corazón Quiero ser contigo Carta la de, carnaval, en tu corazón Nosotros aquí, el motivo que, aun de la fim decular, se encuentran una vez misma Vamos a ganar a el propel del rey ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!